Los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, realizan este lunes una huelga por 24 horas en las delegaciones de todo el país en rechazo a la oferta oficial de una suba salarial del 20% para los todos los agentes de organismos públicos. Tres de los cuatro gremios que representan al personal de la ANSES avisaron que si no se atienden sus reclamos volverán al paro el próximo jueves, con una movilización al edificio central del organismo, ubicado en la avenida Córdoba 720 de la ciudad de Buenos Aires. La secretaria de la Mujer de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Eliana Fabré, indicó y atelan que el paro es mañana y el jueves también, aunque el jueves con movilización al edificio central. La semana pasada se realizaron asambleas en todo el país sin atención al público, comentó. Además de APOPS, convocaron a las medidas de fuerza la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y el Sindicato de Empleados de la Excaja de Subsidios Familiares, SECASFI. En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación, UCN, el otro gremio que tiene entre sus afiliados a empleados de la Agencia de Seguridad Social, no se adhiere a la protesta de esta semana, dado que en mayo pasado firmó el acuerdo salarial para los estatales del 20%, aumento que rechazan los otros sindicatos de la ANSES. En cambio, APOPS, SECASFI y ATE se manifestarán esta semana también contra lo que consideran el desguace de la ANSES, el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y proyectos de reforma del sistema de previsión social que aumenten la edad de la jubilación.